Desde el año 2020 corren rumores de un tren de Santa Marta a Chalco y esto es cierto, de hecho hasta se llegaron a hacer estudios pero hoy nadie lo menciona, será un proyecto olvidado. TEN MÉXICO-TOLUCA El presidente recordó un compromiso de campaña, el desarrollo de un tren de pasajeros que conecte la zona oriente del estado con los sistemas de transporte de la CDMX. El presidente dijo lo siguiente y lo cito, tenemos un compromiso pendiente que con el gobernador y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México que vamos a atender, que es un sistema de transporte de Iztapaluca, Chalco, a la avenida Zaragoza, ya sea a Los Reyes, la paso a la estación del metro más cercana para comunicar a Iztapaluca, a Chalco, a Valle de Chalco, a toda esa región muy poblada del estado de México y facilitar su comunicación con la capital. El proyecto consiste en la construcción de un tren urbano para el sistema de transporte masivo y teleférico del estado de México, si tramite la línea férrea conectará el sureste de Edomex y el corazón de Ciudad de México. La línea se extenderá entre la estación de metro Santa Marta de la línea A en Iztapalapa y el municipio de Chalco. Las estaciones propuestas son, Santa Marta, Los Reyes, Eje. 10, José Guadalupe Posada, Emiliano Zapata, 12 de octubre y la terminal Chalco. Según las primeras estimaciones, el tren tendrá una inversión de 17,260 mdp, dos estaciones terminales y cinco intermedias, y una extensión de 15.5 kilómetros, en los municipios o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca, La Paz, Iztapalapa, Chimalhuacán y Chicoloapan, en 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, contrató a la firma mexicana Cali Mayor para realizar el estudio costo-beneficio para retomarlo. Dicho documento detalla que la línea será operada por trenes automotores eléctricos EMU, el material rodante considera la operación de siete trenes de tres carros en hora pico y un parque total inicial de 27 carros. Aun cuando se enlistan en el presupuesto, no se asignaron recursos al sistema de transporte férreo suburbano en la zona oriente del Valle de México, Chalco-Santa Marta a nueva línea férrea Chalco-Santa Marta, cabe aclarar que si se tenía en el presupuesto la asignación de recursos para el suburbano sin embargo no se destino presupuesto, por lo que deja esta obra prácticamente cancelada. Ahora tú ya conoces la verdad sobre el tren suburbano que se quería hacer, pero te digo que desde el 2011 se tenía contemplado este tren suburbano. Pero como ves ninguna administración lo logró completar, pero entonces Chalco se quedará de nuevo sin transporte masivo posiblemente ya has oído del trolebus que se va a hacer, cuando comiencen las obras te traeré la información, gracias por vernos. Vemos en un siguiente vídeo.